El gobierno americano imprimió un montón de billetes, ¿verdad? Nos regalaron billetes, te llegaba por correo, todo el mundo estaba feliz, hubo mucho dinero en la calle. ¿Qué pasó con eso? En principio, bueno, yo entendí que la calidad aquí en este país es sobre el de mí. O sea, el hecho de yo decir a un cliente, tengo calidad, o sea, o sea, yo recuerdo que hubo un americano que me senté a hablar con él y le dije, no, mira, o sea, te puedo garantizar la calidad, y me dijo, tú estás en Estados Unidos, o sea, es sobreentendido. El hecho de que tú me vendas a mí y me digas que vas a tener calidad aquí es sobreentendido. Ahora bien, lo otro que a nosotros nos pasó cuando comenzamos, nosotros empezamos, nosotros somos una empresa de manufactura, nosotros hacemos plantas dosificadoras de concreto, y estuvimos en Venezuela por 15 años, y luego vine aquí y trataba hacer lo mismo. Esto es un país de muchos mitos, o sea, hay cosas que puedes hacer sin el hecho de tener permiso y ganar tal cual como aquel que lo tiene. O sea, incluso el hecho de que conozco mucha gente que no hace renderizado y le va muy bien, le va muy bien, o sea, la manera de vender, no sé cómo hace, pero siempre está ocupado. Quizás si buscas a esas personas, que no, porque si es parte de tu negocio, si lo haces tú, no sé si es un equipo de trabajo, si pagas por ellos, que le puedas ofrecer a esa gente, que tú le haces el proyecto a nivel de renderizado, ya también es un plus a eso, es como que sacarle el bubo a eso que ya tú solamente sabes hacer, porque yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero quizás no tiene la visión de cómo hacerlo a cómo está ahorita el mercado. El tema de los huevos, sí, lo que pasa es que el tema también ya es cuestión de inversión. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? Pues todo, todo, a ver, todos los negocios tienen un tema, que si lana, que si know-how, que si, o sea, ¿cuánta lana se ocupa para levantar un proyecto de warehouse? ¿Cuánto ocupas? ¿Un millón? ¿Dos millón? ¿Tres? Dos millones de dólares, depende del tamaño, pero sí. Tú dime, ¿cuántos? Un millón de dólares. Ok, un millón de dólares. Un millón de dólares con 20 pelados, levantas un millón de dólares. Aunque seas un desconocido. Bueno, no estoy diciendo que vayas y encuentras un pelado de un millón de dólares solo. Eso es lo que todo mundo quiere encontrar, güey. O sea, todo mundo quiere ir y encontrar un güey de un millón de dólares que te dé el cheque y te diga, sí, lo que tú digas, mijito, está perfecto. Cuando nadie te conoce y cuando vas arrancando, arrancas abajo. A lo mejor un millón de dólares no te lo concedo, pero 50 mil dólares y me dices que tienes el terreno. 50 mil dólares, juego. O sea, por entender. Obviamente con un rendimiento súper chingón. Te vas a matar por ello. Pero esa ya es una discusión posterior. La discusión que él debería hacer es, él debería tener un güey que ya esté viendo el negocio de remodelación, que esté arreglándolo como tú dices, que ya les dé renderizado, que ya les dé calidad. Eso es aparte. Mientras él se dedica a encontrar ese pinche negocio y a conectarse para hacer ese negocio de las bodegas. O sea, si estás viendo la oportunidad ahí bien franca, güey. ¿Qué es lo que te impide ver eso? Ver ese negocio. Y ahí voy. Una de las cosas que hoy día reconozco era que yo estaba anclado en el negocio, yo mismo estaba amarrado, porque yo lideraba y era hacedor de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque empezaba, cuando empezaba a soltar, empezaban a haber problemas en el proceso y me volvía yo abajo y dejaba de buscar un horizonte, un día atrás y me revolcaba y me revolcaba. Cuando hay problemas, cuando hay problemas y se está revolcando el negocio, dejas que se revuelque. Dejas que se revuelque. Tú simplemente te sientas con tus líderes y les das mentoría. Y si el negocio va para abajo, te vas para abajo con el barco, papá. Pero no puedes regresar a meterte. Si te regresa a meterte, estás metiendo lo más valioso que tienes ahí. El negocio es de los líderes que lo llevan. Y obviamente hay que dedicarle tiempo a ellos. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle mentoría, pero si el negocio le va mal, y luego, Gonzalo, déjalo, que truene. ¿Por qué te preocupa? Si tú lo armaste de cero, lo puedes volver a armar, güey. Lo reviso. Es que no nos damos cuenta que al... O sea, cuando hacemos eso, cuando nos metemos otra vez al negocio y te traga, te traga el negocio, estás dejando por completo hacer toda esta chamba que es lo importante. Yo quería dar mi experiencia, que creo que se identifica mucho con lo que tú estás diciendo. Yo tengo aquí en Estados Unidos cuatro años. Llegamos en el 2018. Empezamos a hacer de todo. ¿De dónde viniste? ¿De Venezuela? De Venezuela. En el 2019, encontramos... Yo empecé a hacer electricidad, como electricista. Y conocí a mis socios, montamos una empresa, tuvimos la oportunidad de hacer trabajo y ya tenemos trabajo y tenemos nuestra empresa. En el 2020, fue maravilloso, espectacular. Nos fue muy bien. Miguel Sobrojuelas. Sí. En el 2021, nos metemos en un curso de bienes raíces buscando qué hacer con ese dinero que habíamos ganado. Nos metimos en un curso de bienes raíces para invertir en bienes raíces. Ese año 2021, con nuestro dinero y OPM, otro poder y hormones, pudimos invertir en 10 propiedades. Este año, mi socio está con la misma gente que hicimos el curso. Él está ahí haciendo conferencias porque le gusta vender. Es un vendedor. Él te sigue mucho, Alexander Vázquez, no sé si lo conoces. Bueno, ahorita tenemos el proyecto de poder también dar esos cursos, dar esas conferencias, pero él está atado porque él firmó un non-compete con respecto a lo que es el real estate. Pero queremos meternos en otras áreas. Áreas de negocio, cómo crear aquí una empresa en Estados Unidos, cómo ayudar a los emprendedores. En eso estamos. ¡Chingón! Entonces, son tres áreas, tres negocios que queremos emprender que ninguno tiene nada que ver. Viendo lo que tú dices, buscando sencillamente que vaya creyendo. Yo estoy encargado del negocio de electricidad, tratando de automatizarlo para que se manejen solos. Y lo que tú dices... ¿Y cuánto facturó el año pasado ese negocio de electricidad? Cinco millones de dólares. Pues eso es un estulado. Y ya tienes un staff importante ahí. Sí, tenemos 60 personas, empleados, la mayoría venezolanos. Los ayudamos. De hecho, de las nueve propiedades que tenemos, se las rentamos a ellos mismos. Entonces, ellos están ahí felices, nosotros estamos felices. Y bueno, ahí vamos. Y el mundo es feliz. Sonó a comercial así. Ellos felices, nosotros felices, todo el mundo está feliz. A ver, digo, me encanta el caso. Hay que tener mucho cuidado. Y esa era una cosa que quería platicar también con ustedes hoy. Hay que ser conscientes del momento en el que estamos. De enero a la fecha, se han borrado 35 trillones de riqueza global. Ojo con esto. O sea, se ha borrado el 14% de la riqueza global de enero a la fecha. No sé si todo el mundo está consciente de esto. O sea, el gobierno americano imprimió un montón de billetes. ¿Verdad? Nos regalaron billetes, que llegaba por correo, todo el mundo estaba feliz. Hubo mucho dinero en la calle. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó cuando imprimes billetes y el output completo de la economía no sube? Inflación. Genera la inflación, que es lo que tuvimos. Un aumento de precios. Cuando aumenta precios y no los salarios no alcanzan, ¿qué empieza a pasar? La economía se empieza a parar. ¿Verdad? Y estamos en un escenario de esta inflación. Crecimiento mediocre y aparte incremento de precios. Es un escenario bien incómodo para el gobierno porque no responde la economía en el sentido tradicional. O sea, cuando tienes una economía que está frenada, pues inyectas liquidez, pero ahorita no puedes inyectar liquidez porque ya habías inyectado liquidez en años pasados. Entonces, es un escenario muy incómodo. Este año en particular, para que lo tengan en cuenta, no sé en qué punto, porque Florida es un caso muy particular, diferente, por la migración que ha tenido de Nueva York y demás. O sea, están favorecidos localmente, pero a nivel macro, digamos, Estados Unidos, no me gusta la perspectiva del año. Y creo que, inevitablemente, había una corrección en el real estate. Inevitablemente. Si me preguntas a mí, ¿va a ser para finales del año? Esa es mi expectativa. No va a ser tan grande como en el 2008. O sea, no la veo así. Va a ser mucho más ligera por todos los controles que ha habido, pero inevitablemente, o sea, no hay dinero en la calle. Y eso lo van a resentir los negocios en donde estamos. Por eso, todavía tenemos que ser todavía más agresivos con la parte de innovación para ver qué más vamos a hacer. Gracias.